Las cosas saldrán mal o bien, pero hay algo que nadie te puede quitar nunca, que es la capacidad de sentir y la capacidad de equivocarte. Creo que a esta edad ya nos han roto todos el corazón, también hemos roto algunos, sin querer, siempre, claro. Así que vivamos, aunque no siempre salgan las cosas bien, que nadie nos quite nunca la capacidad de temblar. Tiré los lazos al vuelo, mientras te empleé la palabra, estamos tocando cielo, ahora a ver quién nos baja. No puedo ni quiero despegarme de tu raspa, pues creo que si despierto, el sueño se nos escapa. Yo me resguardo del frío, tú te desatas el corazón. Yo me hago cargo y venero, cada rincón que me encuentro, mientras bendigo mi suerte y este calor del invierno. Por todo y también por eso y por no saber si es para siempre y por todo lo que significa es por lo que tiemblo al verte. De los mejores momentos, haber tumbado tu alma, abierto tu cuerpo, arqueado tu espalda, Te busco y elevo, vuelan las sábanas, vamos aprendiendo. Llámese tu mapa, yo me resguardo del frío, tú te desatas el corazón. Yo me hago cargo y venero, cada rincón que me encuentro, mientras bendigo mi suerte y este calor del invierno. Por todo y también por eso y por no saber si es para siempre y por todo lo que significa es por lo que tiemblo al verte. Mi inseguridad, ¿dónde se fue? Yo la perdí mirándote. Tu inseguridad, ¿dónde se fue? En tus suspiros me la llevé, yo me resguardo del frío, tú te desatas el corazón. Yo me hago cargo y venero, cada rincón que me encuentro, mientras bendigo mi suerte y este calor del invierno. Por todo y también por eso y por no saber si es para siempre y por todo lo que significa es por lo que tiemblo al verte. Si quieres escuchar más canciones, saber dónde toco y muchas otras cosas, estoy siempre en el Twitter Franfer Música y en franfernandez.com. ¡Gracias!